Gracias Dios por tu mano que no me deja caer. Gracias por este año que termina y por darme esperanza en el que comienza. Renovando la conciencia y la alegría de que Dios se ha hecho nuestro hermano. Mi deseo es que el Dios de Israel llene su corazón de amor, de paz, de salud. Y en nombre de los servidores del Santo Rosario les deseamos feliz año 2020. Que Dios Todopoderoso nos bendiga porque para Dios nada es imposible. Lucas 1.37 Ven Jesús, reina en nuestros hogares, reina en nuestro país y en el mundo entero. Que nos sintamos unidos como hermanos. Y así desde Radio Natividad les deseamos un 2020 lleno de alegría, de esperanza, de fe y de paz. Amén. Queremos en este momento vivir la alegría de poder decirles desde el programa Fiesta en el Cielo. Feliz Año Nuevo. Eso lo tenemos en el corazón. Yo no sé Isidra, ¿qué tienes tú en este momento en su corazón para decirle a la gente que sintoniza el programa Fiesta en el Cielo? Con la alegría y el gozo que el Señor solo sabe traer a cada uno de nuestros corazones para decirles Feliz Año Nuevo. Y próspero año 2020. Dichosos de poder terminar un año con la bendición de Dios y también iniciar un nuevo año sabiendo, saboreando que Dios está con nosotros, que todo lo dirige para nuestro bien. A todos les deseo 365 días de la felicidad que nos da Jesús. Esa felicidad que nada ni nadie nos la puede quitar. Dichosos si nosotros sabemos vivir el año como si fuera el primero y el último de nuestra vida. Pero viviéndolo con Jesús, con su amor, con esa alegría que solo Él nos puede dar. Y desde su programa con los ojos de María, tengan ustedes un 2020 lleno de muchísimas bendiciones y que el Dios de Israel transforme nuestros corazones. Que el Señor te conceda un feliz año 2020 lleno de salud, dicha y felicidad para todos. En Radio Natividad queremos ser parte de ti. ¡Feliz 2020! 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 ¡Feliz 2020!